El presidente Guillermo Lazo da marcha atrás sobre las acusaciones que hizo en contra de cinco asambleístas de Pachacútic, a quienes señaló de haber pedido cargos públicos y dinero en efectivo a sus colaboradores, a cambio de votar a favor del proyecto de ley de inversiones, que fue negado y archivado por el Parlamento. Ante ello, miembros de la bancada no tardaron en cuestionar esta decisión. Es claramente una intromisión más en una función, en este caso en la Fiscalía. La Fiscalía debería hacer su trabajo, hacer su investigación y ellos deberían determinar si hay o no hay algún indicio de responsabilidad. Y es que por supuestas irregularidades, el pasado 27 de marzo, el jefe de Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue a los legisladores Rosa Cerda, Gisela Molina, Edgar Quesada, Celestino Chumpi y Cristian Yucayla, por presunto delito de concusión. El presidente no es fiscal, el presidente no es la persona que esté haciendo investigaciones, él es el encargado de entregar las pruebas de las denuncias que ha presentado. La ASO expone en el texto enviado que los hechos que supuestamente involucraban a los asambleístas le fueron comunicados por terceras personas y que por ello consideró que era su obligación ponerlos en conocimiento de la autoridad para su verificación y encarcelamiento. El presidente de la República es el responsable de haber hecho quedar mal a nuestros cinco compañeros ante el pueblo ecuatoriano y si cumple es de la manera responsable, caballeroso, que haya asumido esa responsabilidad y nosotros ya los compañeros analizarán. Según la defensa de los parlamentarios señalados, el presidente Guillermo Lazo estuvo mal informado cuando presentó la denuncia y se adelantó al proceso sin las pruebas convenientes. Desde Quito informó Marímila Vaca, RTU, el canal de las noticias.